... Hace algunos días recibimos la denuncia que un profesor universitario ayudaba a pasar a sus alumnos y estos le cancelaban el monto aproximado de 15 mil pesos. El docente lo hizo salir de la sala y llamar de a uno para que fueran verificando la nota del examen y posteriormente ver si le alcanzaba o no para pasar. Y a la gente que le faltaba para pasar, le daba esta oportunidad de pagarnos 15 mil pesos. Caso que es preocupante considerando la lucha que existe por una educación de calidad. Pero conversamos con el acusado y esto fue lo que nos contó el profesor en cuestión. Bueno, esta situación a mí me incomodó bastante. Llevo cuatro años en la institución, nunca, jamás nunca me había pasado esto con algún alumno. Me tomó por sorpresa claramente y eso, ahora todo este asunto está en investigación dentro de la institución. Yo actualmente sigo haciendo clases. Israel Zúñiga, que envió a conocer el caso públicamente, nos contó que esta práctica no es beneficiosa para quienes desean ser profesionales y el pagar por un examen no va en pro de la educación que todos quieren. Se escuchaba como de antes que este profe era como un profesor comprable, ¿entendí? Yo lo había escuchado en el ayer, pero hasta que se dio esa opción, pues, esta opción que tuvo y yo lo denuncié. Un ataque directo al profesor Claudio Pino, quien al ver la denuncia hecha por este alumno decidió dar a conocer su versión con respecto a esta supuesta mala práctica. Que tome esta tribuna, vamos a decir, para acusarme de algo delicado, yo me lo tomé con mucho mal, con mucho nervio, con mucho pésimo me siento, pésimo, pésimo. Pagar al profesor para pasar el examen, no solo fue Israel quien habría presenciado esta mala práctica, sino que también Víctor Castro relata lo sucedido. La verdad, la denuncia partió por compañeros cercanos, amistades que hoy en día ya se cortaron por el tema de que, claro, efectivamente el profesor está coimeando literalmente un ramo muy complicado dentro de la carrera, que es programación orientada a objetos, y por el monto de 10.000 a 15.000 pesos. ¿Cómo responde el profesor a estas graves acusaciones? Yo he entregado todos los antecedentes que me han pedido acá en la investigación, ellos saben cuántas evaluaciones yo hice, cuántos exámenes son, y cuáles son las instancias para pasar el curso. Más allá no te puedo darte esa información yo. Tienes que pedirle a la institución o a las personas que corresponden en cuanto a la investigación. Nos comunicamos con la institución afectada y esto fue lo que nos respondieron a través de un comunicado. Lamentamos la situación descrita en los hechos denunciados. Hemos tomado las medidas pertinentes para investigar lo sucedido a través de nuestra dirección de cumplimiento, dependiente de la Secretaría General de nuestra organización. Si bien escuchamos los testimonios de quienes denunciaban al profesor, hoy nos encontramos con alumnos que defienden al docente, argumentando que no estaría involucrado en esta mala práctica. Yo tengo la mejor opinión de Claudio. Nosotros, como egresados de la carrera de ingeniería, estamos hoy día haciendo llegar una carta al Instituto Profesional Ayer, respaldando al docente, porque para nosotros él siempre estuvo más allá de los límites que él tenía establecido acá en el instituto, en el apoyo a nuestra carrera. El profesor nunca ha cobrado y tampoco ha dado facilidades como para pasar el ramo. Si el que pasa, pasa y el que no... No, no. Nuevas versiones que darían un revés a la noticia, ya que la investigación tomaría el rumbo de una supuesta calumnia. Para nosotros es casi incomprensible la declaración de estos dos jóvenes. Nosotros tuvimos a lo menos cinco o seis módulos con Claudio y además tuvimos el apoyo de él en otros módulos y jamás hubo una insinuación de este tipo, jamás tuvimos un problema de esa yéndole con Claudio. ¿Tú nunca escuchaste esto del rumor de las 15 mil pesos? No. ¿En cuatro años jamás viviste algo similar? ¿Nunca una denuncia, alguna queja de algún estudiante? No, nada. ¿Una queja de algún estudiante en cuanto, por tema de alguna nota, a lo mejor que fue evaluado mal? Pero no, nunca, nunca, nunca. En medio de la polémica se ha visto este profesor acusado de cobrar 15 mil pesos a sus alumnos para quienes deseen pasar exámenes. Una acusación de la cual se ha defendido y que es avalada por otros alumnos. Lo concreto es que este tipo de discusiones nos hacen plantearnos que aún estamos lejos de lograr la tan soñada educación de calidad.